... Volviendo a esta casa, no es hotel, estamos hablando de las encuestas en el escenario electoral. Está con nosotros Manuel Mercado, Carlos Cordero y Mario Cañipa. Mario, tú eres responsable de la última encuesta que se presentó en Página 7. A quienes nos gusta la política, lógicamente seguimos todas las encuestas. Es la primera vez que yo, o por lo menos que yo leo, que un hacedor de encuestas ha tenido que salir a explicarse que él no ha sido pagado por el oficialismo a través de un artículo. Recibiste muchísimas críticas por los resultados, cuéntanos. No, no, ese artículo obedece a otra cosa. Mira, la verdad es que esto de las encuestas también es una pasión. Yo vengo siguiéndolas, haciéndolas, contratándolas, leyéndolas hace muchísimo tiempo en Bolivia. Yo ya tengo por lo menos unos 15 años en este tema, por lo menos. Y bueno, hemos tenido que hacer la encuesta para Página 7, la hacemos con mucho cariño. Hacemos encuestas, pero dos o tres por mes, no es la única encuesta que hacemos. El tema político no es lo que más hacemos, en tal cual comunicación estratégica, hacemos muchas otras encuestas. En este caso particular, lo que en algún momento comentábamos contigo, con Manuel, con Carlos, con mucha gente, no hay en Bolivia una cultura de consumo de encuestas. Las encuestas las leen de manera muy maniquea, ¿no? Algunos dicen, ah, que son la expresión de los oficialistas, la expresión de la derecha. Y los otros, cuando lo único que son las encuestas, y eso es, esa era la razón por la que escribí ese artículo en Página 7, es decir, una encuesta es una fotografía, ¿no es cierto?, tal cual, depende cómo la mires, ¿no es cierto? Si la miras en la noche, de pronto la fotografía, o si la miras con un, o si miras solamente una partecita de la fotografía, vas a tener solamente comentarios sobre esa partecita. Una encuesta es una fotografía que refleja un momento, ¿no?, de la historia, es una cosa muy particular, un momento con un determinado número de gente, con un determinado, con una determinada metodología. Hoy en la mañana leí que se comparaba la encuesta que hicimos nosotros para Página 7 con otra encuesta que está también sonando mucho en los medios, y están comparando papas con tomates. ¿Por qué? Porque la encuesta, y no estoy diciendo que esté bien hecha o mal hecha ninguna de las dos, la encuesta que nosotros hicimos para Página 7 es una encuesta nacional. Está tomada en los nueve departamentos, con una muestra, con una metodología. ¿Y la otra? ¿No es cierto? Es una encuesta del eje. Ah, del eje central. ¿No es cierto? Entonces, ahí está la variación. Hay una variación. No podemos comparar este programa de ATV con Anoticando. Son programas de ATV, sí, pero tienen diferentes características, diferentes conductores, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de leer una encuesta, es muy, muy, muy importante ver de qué se trata. Esta foto ha sido tomada en la casa de los tíos en tal fecha, en tal momento, en tal circunstancia. Una foto tomada en ese mismo día, 20 minutos después, no es la misma foto. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Carlos, a ver, yéndonos a partir de la encuesta presentada a cargo de Mario, han surgido pues una serie de artículos, una serie de comentarios alrededor de esto. Carlos Toranzo dos veces en la misma semana indica que, ojo, ojo a la oposición, que Evo Morales, a partir de haciendo una lectura minuciosa de los resultados, podría obtener dos tercios. Jimena Costa, ayer en el Tejiendo Bolivia, un programa emitido por Herbols de Rafael Archondo, lo conduce, lo saludamos a Rafael, era mucho más optimista. Indicaba que el 38%, más bien lo que indicaba, es que la oposición toda unida podría ganar en primera vuelta a Evo Morales. Entonces, yo quiero que, a ver, tú me expliques cómo se puede hacer una lectura así, ¿no es cierto? O sea, cómo se puede decir, bueno, la unión de los candidatos me da el 34%, con el 34% yo agarro y digo, bueno, en primera vuelta gano Evo Morales. Creo que es muy simplista, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, eso sí. Mira, primero coincido plenamente con Mario en el sentido de que las encuestas a veces generan, cuando favorecen a quienes, a los candidatos o a un partido político, generan entusiasmo, pero cuando las encuestas no los favorecen, generalmente hay reacciones negativas. Y las encuestas también pueden ser leídas o pueden ser tituladas desde la perspectiva ideológica y política que uno tiene. Es evidentemente muy simplista el hecho de decir que si la intención de voto a favor del presidente hoy día es el 38%, habría un 62% de votos opositores. Eso no es así. Y tampoco se puede sumar mecánicamente la intención de voto que puedan tener otros partidos políticos. Y para subrayar un aspecto que también es importante, que te lo ha mencionado Mario, es que las encuestas nos señalan un momento de un proceso. Las encuestas no ganan elecciones, los partidos políticos no ganan ni pierden a causa de las encuestas, sino son las campañas. Las encuestas son indicadores, ayudan a tomar decisiones, pero entre otras cosas en el mundo de las ciencias sociales, es el único instrumento concebido, diseñado, que te permite conocer el estado de opinión de los ciudadanos. Pero ese estado de opinión evoluciona, cambia, y llegando al día, a 15 días antes del día de las elecciones, el mapa del mes de mayo puede ser totalmente distinto en octubre. Aprovechando que eres politólogo, Carlos, a ver, tenemos una encuesta que nos presenta una intención a Evo Morales de voto del 38%, una aprobación de gestión del 68%. Un 71% que cree que su economía está bien o que va a mejorar. Solo el 17% de los encuestados piensan que su economía no está bien. En los 80 y en los 90, Mario lo sabe muchísimo mejor que yo, la mayor preocupación de los ciudadanos encuestados era, lógicamente, la economía. ¿Qué recomendación tú darías a los partidos de oposición a este momento con estos datos, teniendo al frente a Evo Morales? ¿Cómo se hace para ganar una elección con estas cifras? Pues, primero, tendrían que producir adaptación, ajuste a los contextos políticos. Evidentemente, esa idea de que la economía, la gestión, es fundamental para la estabilidad, la gobernabilidad, era un parámetro que funcionaba hace 20, 30 años. Hoy día, es decir, la economía está bien, pero no necesariamente un buen estado de la economía va a generar ahora un apoyo en términos de voto. Y lo que tú has mencionado, hay una diferencia entre lo que es la intención de voto y la aprobación. Evidentemente, el presidente Morales tiene un 69, 68% de aprobación de gestión, cosa que el ciudadano felicita lo que está haciendo, la inversión, la creación de obras. Pero cuando le hacen una pregunta diferente, le dicen, si mañana usted habría elecciones, ¿por quién votaría? Se expresan de otra manera. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Y también, hoy día, yo no estoy muy seguro de que si la gestión, la buena gestión en la economía, la estabilidad económica, va a motivar un voto premio. Creo que eso ocurría en el pasado, porque hoy tengo la percepción de que los ciudadanos, el bienestar económico, lo atribuyen a su propio esfuerzo, ya que eso es lo que tiene que hacer un gobernante. Vale. ¿Por qué Evo Morales, Manuel, que te he dejado sin hablar muchísimo tiempo, ¿por qué Evo Morales sigue con tan alto apoyo desde tu punto de vista? Porque Evo Morales no varía en la aprobación de la gestión, es decir, tiene un apoyo, ¿no?, sostenido, alto y sostenido, desde hace varios años atrás, ¿no? Si me permites un paréntesis solamente. Evo Morales ha tenido niveles de aprobación de gestión muy bajos, bajos, más o menos 22, 25 por ciento, los meses inmediatamente posteriores a el gasolinación. Gasolinación. Ha sido cuando ha sido más bajo. El resto del tiempo siempre ha estado sobre 40, 50, 60, ha comenzado con 81, o sea, tiene... Hoy es su mejor momento en términos de aprobación. Muy, muy... Tiene... Es muy estable la aprobación, la intención. ¿Y por qué tú... A qué le atribuyes tú esto, Manuel? Hay dos razones que creo que son bastante simples. Una de ellas es porque hace las cosas que la gente necesita, quiere y valora. Definitivamente son cosas que la gente está percibiendo en su cotidiano, definitivamente. Por otro lado, ya una situación un poquito más compleja que surge de leer de manera más amplia las encuestas. A mí me da la impresión de que hemos entrado como país en una etapa histórica totalmente diferente. Creo que nadie va a discutir el hecho de que vivimos en un país diferente, un escenario económico, político, en las relaciones sociales diarias inclusive que tenemos, que son resultado justamente del trabajo que se lleva realizando, y que el presidente Evo Morales no solamente sabe leer permanentemente, sino que en definitiva él es el único que está corriendo en este nuevo escenario. Porque yo tengo la impresión de que la oposición se ha quedado fuera de este escenario. O sea, no habla de redistribución, no habla de iniciativas para impulsar económicamente al país, no habla de nada. Es decir, parece que estuviesen como que desfasados temporalmente, no leyendo este nuevo escenario en el cual le han dejado toda la cancha, si tú quieres, al presidente y al gobierno del MAS. Entonces, es evidente que puedas puntuar también, cuando eres el único que está hablando, de lo que la gente quiere oír, en los términos que la gente quiere oír, y obviamente con un horizonte que la gente comparte. A ver, hoy día Samuel Doria Medina, en una entrevista que le ha dado a la tercera de Chile, si es que no estoy equivocada, al diario de la tercera de Chile, indica que Evo Morales ahora viste traje de diseñador y que estaría muy lejos de la gente. ¿Tú coincides con esto? Porque, claro, es bastante contrario a lo que tú ahora mismo señalas. Bueno, definitivamente no, definitivamente no. Creo que uno de los grandes valores que mantiene el presidente dentro de su perfil y dentro de su forma de hacer política, es justamente la cercanía permanente, no solamente a las necesidades de la población, sino a la población directamente. Vas a ver el Canal 7, por un lado. Y creo que no hay que confundir las formas con el fondo, porque la gente sabe que desde el primer día que se puso ese hermoso terno de diseño que le hizo Beatriz Canedo Patiño al presidente, el presidente no ha dejado como estilo de hacer política esa forma tan casi dirigencial, heredada justamente de todo su trayectoria sindical. Entonces, es un estilo de hacer política que la gente sabe reconocer. Gracias. Mario, basándonos en los resultados de tu encuesta, si tú tuvieras que dar alguna recomendación a la oposición y a 140 días de la elección, ¿qué posibilidad tú ves concreta de ganarle a Evo Morales? No, no veo posibilidad. Permitime. Una pregunta similar me la han hecho hace un par de meses en un periódico colombiano y me dicen, bueno, eres un hombre de análisis de encuestas hace mucho tiempo y ¿qué ves para la próxima elección? Lo que decías, ¿va a ser una elección aburrida? Sí, sabemos quién va a ganar la elección y no lo sabemos sencillamente porque hoy está en 38 el presidente, su intención de voto y en enero estaba en 43 o se ha caído. Yo he hecho una encuesta en diciembre que tenía 48% de voto y ahorita está en 38. ¿Qué significa esto? A ver, eso, explícale a la ciudadanía qué significa que Evo Morales en diciembre haya tenido 48 y ahora en abril tenga 38. El dato, primero, es muy simplista ver el análisis político a partir solamente de la intención de voto. La intención de voto es una sola pregunta que, les confieso, a mí no me gusta hacer antes de la elección. ¿Por qué? Porque es falsa. Si este domingo fuese la elección, pues no es. ¿No es cierto? No es la elección este domingo. Ese es un indicador más de cómo está la temperatura política en Bolivia. Hay que ver otros indicadores también. Por ejemplo, le preguntas a la gente, que lo hacemos de rigor en todas las encuestas, ¿por qué camino cree que está yendo a Bolivia? ¿Bueno o malo? Y toda la gente dice bueno, ¿no? Hay gente que dice, por un camino más o menos, más o menos bueno o más o menos malo, ¿no? Más o menos bueno. Primer indicador. La economía está bien, segundo indicador. La aprobación de la gestión del presidente se mantiene alta hace mucho tiempo, tercer indicador. Y hay varios otros indicadores. Para ver este tema, por ejemplo, hay que preguntarle a la gente de diferentes maneras cómo va a ser su votación. Si le preguntas a la gente, y en esta mesa, ¿por quién vas a votar? Si tú me dices un candidato específico, es que vas a votar por ese candidato. Eres parte de su voto cerrado, que le dicen. ¿No es cierto? Si yo te digo, si este domingo fuese la elección, porque ayer he visto un spot bonito y que no sé qué, y te digo, voy a votar por el candidato Y, no te estoy diciendo que lo voy a hacer en el 12 de octubre, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, como te digo, en esta cosa. Yo le decía al periódico este que les comento que Evo va a ganar con el 99% de la elección, porque justamente todo esto configura un escenario en el cual la situación está así. En diciembre tenía 48, hoy tiene 38, y hay que ver la tendencia. Sí, pero hay que ver la tendencia, Carlos. La tendencia desde el primer día que ha asumido el presidente Morales siempre es alta. Ha caído en la época del gasolinazo y ha vuelto a subir. Entonces, ¿qué te permite ver eso? Que de verdad, como están las cosas... Me tengo que ir al corte, me están indicando que por favor lo haga así, urgentemente. Vuelvo contigo, Carlos, para que me digas qué es lo que significa esa caída. Quédese usted en esta casa, nuestro hotel, estamos hablando de las encuestas.